Hello there, ya con la reintegración y resurgir obviamente de LucasArts o bueno mejor dicho LucasGames Ha resurgido un montón de cosas y pues la IP ya por fin de Star Wars va a empezar a distribuirse de muchas formas No solamente la IP de Star Wars sino también va a salir uno de Indiana Jones que ya incluso está ahí trailer y todo Pero no es lo que nos compete aquí el día de hoy Y es que sí, ya obviamente con el regreso de esta querida plataforma, bueno plataforma no, industria de videojuegos de Star Wars y LucasFields Bueno más que todo obviamente sabemos que va a salir Star Wars y no pensemos que va a salir otra cosa más y que Indiana Jones vaya a crecer mucho Todos sabemos que va a venir más bien Star Wars Pero bueno ya fuera de eso Y ya obviamente con la información de que varias productoras de videojuegos grandes están produciendo muchísimas cantidades de videojuegos Que vamos a tener este año o si no el siguiente como lo es Ubisoft La comunidad no se ha quedado atrás y claro obviamente ya se ha hablado de un posible Star Wars Battlefront 3 Alguno que otro y también uno muy peculiar que se ha abandonado más de dos veces y uno le dio vida a una serie Star Wars es un mundo abierto y no van a ser los mismos que Ubisoft Creadores de juegos común pero juegos a fin y al cabo y muy buenos Pero vale exactamente que es lo que nos compete aquí el día de hoy ya de verdad y no de mentirita Muy fácil, quiero hablar específicamente de cuáles pueden llegar a ser Porque la comunidad de Star Wars ha empezado a hablar de cuáles pueden ser los objetos que se pueden llegar a recuperar de antaño Porque si ya se recuperó Star Wars Battlefront 2 de que fue obviamente uno de los Star Wars Battlefronts de mis favoritos Son de los más actuales que por cierto está gratis y es The Night Picking Storms Ha regresado justamente eso y fue un éxito que otras producciones que se quedaron entre medias se pueden llegar a recuperar Y más con la confirmación de que el juego que va a sacar Ubisoft es un juego mundo abierto Y vuelvo a repetirlo, en Star Wars casi llegamos a tener dos Y es que si, justamente la comunidad ha empezado a hablar de cuáles pueden ser estos dos juegos O cuáles pueden llegar a ser o cómo pueden llegar a ser Uno de esos que se habla es el Star Wars 13-13 Este proyecto que si no sabéis fue el que le dio vida y originó muy por cierto al Mandaloriano Pues muchas de las cosas que se ha agarrado pues para el Mando y muchas otras cosas fue este mismo hecho Obviamente el Star Wars 13-13 tienen dos diferencias Uno, Mando se ve en el borde de la galaxia Y en teoría el Star Wars 13-13 iba a tratar más que todo en esa zona corrupta de Coruscant O las zonas más bajas y criminales de toda la galaxia Sabiendo obviamente un punto de vista desde Boba Fett y cómo era su inicio y su crecimiento a lo largo de la historia Siendo el caza de recompensa legendario que termina siendo Y la gente pues mira, con el tema del mundo abierto este es uno de los que más se ha pedido Y también tomando en cuenta la popularidad que tiene obviamente actualmente el querido Mandaloriano No daría mucho de extrañar que pues fuera este específicamente el cual terminase siendo el nuevo juego de Star Wars que estuvieran haciendo Pero la comunidad también se ha decantado a mencionar otro que también está entre medias Y se nota que está agarrando mucha fuerza Y es que hace unos años, hace muchísimo tiempo en unas edres no muy lejanas Se había anunciado un juego de Star Wars mundo abierto que había hecho EA Creo que sí, creo que fue EA Que había desarrollado EA pero por temas y cosas fue cancelado por Dios sabrá qué Pero al final de todo fue cancelado Y este juego de mundo abierto en teoría su pacto era ser un Destiny pero en Star Wars Más bien, es lo que se habla del mundo abierto que va a crear Ubisoft Un mundo abierto muy parecido a lo que ha estado creando Ubisoft Tomando en cuenta pues ya los antecedores como puede ser los Jedi Fallen Order, The Order of the Republic Y también tomando en cuenta este nuevo y a lo mejor tomando uno que otro shooter para mejorar Y tener un sistema de mejora en armas Yo pienso que más que todo veremos algo estilo Jedi Academy Algo que pues tuvimos en Jedi Academy que por ejemplo podía usar rifles y cosas pero al mismo tiempo podía usar un sable de luz Pero también podría usar un E15 y así variando en armas y no siempre usando las mismas en misiones Y esto es lo que se habla obviamente del nuevo juego de mundo abierto que está creando Ubisoft Y mucha gente se espera algo estilo un Assassin's Creed Mucha gente lo ha comparado con el Assassin's Creed Valhalla Porque es como el que más así con grindeos y cosas muy estilo RPG se puede llegar a tener Y mejorar muchas veces la función de lo que tenemos en Star Wars Sea lo que sea tenemos infinitas posibilidades para llegar a tener un Star Wars Imagínense por ejemplo un Destiny edición Star Wars A mi simplemente me traería encantadísimo Porque si el Destiny con todas las cosas que tiene Está ahí 2-2 Imaginaros simplemente un verdadero juego de Star Wars Donde explorar la galaxia por fin sea una opción Y ver cuáles son los planetas visitables No sé qué cosas pueden mejorar Escoger por ejemplo la tipo de raza o creencia que puedes llegar a tener Por ejemplo si usas una creencia mandaloriana Te puedes convertir al fin y al cabo en un mandaloriano O en un Jedi o no sé qué Y así al cabo meterse en un mundo y en un rol Que al fin y al cabo hoy en día El rol está creciendo mucho más Definitivamente estamos al borde de ver muchas posibilidades Con crecimientos y juegos de Star Wars Que cada vez son más y más posibles Cada uno de ellos Y simplemente pues fielmente en este mundo Es el momento cuando hay que ser fan de Star Wars Amar lo que se está creando entre series, películas y un montón de cosas Que este año pues sale obviamente la cría de Bad Batch Y le tengo unas ganas a las de Bad Batch Pero uff como no tienes idea Pero bueno sin más pasemos a despedir De verdad tenía ganas de hablar de este tema No iba a sacar video cuando se habló de Lucas Games Ya que no se había dicho mucho que digamos Pero vi obviamente las posibilidades de lo que se está hablando muchas veces De la comunidad y me dije hey la comunidad tiene algo de razón Que se vuelva a usar el Star Wars 1313 Tomando en cuenta que es muy parecido al Mandaloriano Y tomando eso como un énfasis para contar la historia de los bajos mundos de Coruscant O agarrar la idea general o principal que se había creado con el mundo abierto de EA Y que EA tomara y dijera Toma Ubisoft tu mejora la idea O una Assassin's Creed de Ubisoft con una historia medianamente Mundo abierto, mundo lineal Habrá que esperar un trailer o información más adelante cuando veamos más cosas Sin más, no vamos a hacer entrega con más contenido de Star Wars Y en una galaxia no muy lejana Bye ¡Suscríbete al canal!